... Una formada espectacular, el fin de cursos de guitarra por parte de la Intendencia, por parte del profesor Francisco Pérez, un alumnado espectacular, de todas las edades, tocaron, la verdad, maravillosamente, es un placer haberlos escuchado, el Centro de Proceso Ponte Azúcar fue un lugar ideal, colmado de gente, con gente de pie, realmente muy disfrutable, y como todos ya pensando en el siguiente año, cómo mejorar esto, realmente felicitar a la Dirección de Cultura, al profesor Francisco Pérez, a todos los alumnos, y padres y familias que los apoyan también, realmente muy lindo a todos, y bueno, se va a repetir si os quiere el próximo año. También se están realizando los fines de cursos de todo el departamento de Maldonado, y Pan de Azúcar también tiene sus muestras. Exacto, son jornadas realmente largas, son muchísimos los cursos que se dan, en Pan de Azúcar superan los 40 cursos en todos, y bueno, mañana también tenemos algún otro cierre. Bueno, realmente es muy lindo llegar a esta época del año y ver todo lo trabajado, todo lo realizado por los alumnos, profesores y las diferentes direcciones. Tuvimos una velada fantástica con la muestra final en Pan de Azúcar con el docente Francisco Pérez Walter, el cual realizó junto a sus alumnos, tanto los alumnos de Pan de Azúcar como de Maldonado, una muestra maravillosa. Así que estamos realmente muy contentos con todo ese espectáculo artístico, que finalizó inclusive con la participación del grupo Tacuabé, y fue la verdad maravilloso. Los alumnos apoyados, ¿verdad?, en lo que ha sido una muestra artística, como usted decía, de baile, folcloristas que han estado, artistas de Pan de Azúcar que también estuvieron apoyando. Exactamente, todos los artistas locales. La verdad que se sintió la presencia de Pan de Azúcar. El pueblo estuvo presente, los chicos estuvieron fantásticos, y la verdad que fue una velada hermosa. Bueno, agradecer la presencia de tanta gente aquí en Pan de Azúcar, tantos alumnos que tocaron sus canciones, grupos de baile, en fin, contentos y satisfechos. ¿Cuántos alumnos estuvieron hoy realizando su entrega? 23 alumnos, más el grupo de baile y artistas invitados. Así que contamos con una gran presencia, y el público llenó la sala, que bueno, nos dejó a todos contentos. Una sala como sea el cine Pan de Azúcar, de más de 120 personas. Sí, una sala colmada, gente parada, bueno, las puertas abiertas. Así que, qué más decir, es la idea, que los alumnos se presenten, que muestren el trabajo, y bueno, ir mejorando día a día una experiencia compartida, y que bueno, más de un alumno recordará. ¿Alumnos que participaron, que son de Pan de Azúcar y de Maldonado? Sí, en su mayoría de Pan de Azúcar, dos alumnos de Maldonado, y dos alumnos que están estudiando en Maldonado, que comenzaron estudiando aquí en Pan de Azúcar. Así que, más de 20 alumnos de Pan de Azúcar. Bueno, ¿qué me podés decir, Francisco? ¿Cómo ha sido el desarrollo, el progreso de tus alumnos aquí en Pan de Azúcar? Bueno, excelente. Yo vengo un día solo por semana, que son los viernes. Así que bueno, para un día solo fue, colmó las expectativas. Sí, estuvo muy variado, y es la idea, tratarlo de hacer dinámico, para que la gente se entretenga, y bueno, qué mejor cierre con el grupo de baile Tacuabé, que estuvo precioso, y bueno, esa es la idea, que la gente se vaya con una sonrisa y que vuelva. ¿Cuánto haces que estás participando de los cursos de guitarra? Un año aproximadamente. ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido algo que me motivó, y que yo hace pila quería hacer, y está, mi abuelo me dio la motivación y me anotó. ¿Con quién venís a los cursos? Yo tengo un grupo, y son Mateo, Agustina, y Francisco, y Liberty. ¿Qué género te gusta tocar? Folklore. ¿Cantás también? No. No. Bueno, ¿qué le podés decir a otros chicos para que se animen a que vengan a los talleres? Que si a vos te gusta algo, lo haces, y ahí vas a ir desempeñándote y vas a poder hacer. Si te motivas por algo, lo podés lograr hacer. ¿Cuánto haces que estás estudiando guitarra? Hace cinco años. ¿Dónde estás? ¿En el Maldonado, en Pan de Azúcar? En el Maldonado. ¿Y qué te ha parecido en los cursos de guitarra? Me han parecido algo interesante, entretenido, algo que me llamó la atención y me terminó gustando al final. Pero también estás cantando, también estás participando en el canto. Y en el canto pienso empezar a participar dentro de poco tiempo, de a poco, con la guitarra. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.